¿Qué es la entrega de San Martín? Acercarle esta herramienta tan valiosa para nosotros y de quien también nos sentimos tan orgullosos porque está realizado por trabajadores del Poder Legislativo y que es una manera más ágil de llegar a la gente y la gente misma también puede tener acceso a las reglamentaciones porque esto rige la vida de la sociedad chaqueña. Acá están todas las leyes que hacen a la sociedad chaqueña. También se lo puede ver por internet, tenemos acceso por internet y también hay una parte donde es leída para aquellas personas que no puedan ver, también pueden tener acceso al digesto jurídico que es el primer digesto de la provincia del Chaco. Decirles también que esto tiene que ver con una política de Estado que tenemos desde el Poder Legislativo que es la vinculación con los demás poderes del Estado porque nosotros tenemos que trabajar los tres poderes en políticas de Estado que le sirvan a la gente, que le lleguen a la gente, que la justicia sea justicia pero que llegue en tiempo y forma de acuerdo a los requerimientos que tiene nuestra sociedad. Estamos convencidos que este reordenamiento y este digesto jurídico ayuda a eso y lo celebramos que así sea y queremos entre todos construir una provincia más equitativa con mayor justicia e inclusiva para todos. Y hemos entregado ejemplares del digesto jurídico a todos los funcionarios y magistrados de esta quinta circunscripción de San Martín. Acto muy importante porque significa que cada uno de ellos como funcionarios que aplican la ley van a tener un cuerpo donde están todas las leyes vigentes en la actualidad y que plasma un trabajo muy fecundo de la legislatura porque como lo explicó el doctor Ricardo Sánchez de aproximadamente 8.000 instrumentos jurídicos que habían aplicándose se redujeron a 2.000 así que para aquellos que tenemos que leer normas es una simplificación muy importante y por otra parte tiene la ventaja de que todos los cuerpos legales están actualizados. Antes los cuerpos legales tenían distintas leyes que lo iban actualizando y nunca se sabía cuál era el texto vigente y ahora tenemos todo eso así que yo agradecido por mi parte porque como presidente del Superior Tribunal de Justicia debo reconocer que esta es una gran ayuda no solo desde el punto de vista jurídico como lo he dicho sino también económica porque esto es una obra que tiene un precio considerable y de que eso lo alivia al normal funcionamiento de la justicia y de los funcionarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!